Reflexión secular del 24 de octubre No soy un vegano estricto, porque soy un cerdo hedonista. Si veo un gran pastel de chocolate hecho con huevos, lo comeré. Graze Sleek, nacida en 1939. La libertad dentro de los límites es importante en una vida rica y equilibrada. Como adictos, tenemos resultados. La abstinencia es prudente para un drogadicto. Pero si aplicamos los mismos absolutos a todas las áreas de la vida, podemos explotar o desaparecer. Si trabajamos, pero no jugamos, somos tan disciplinados que no podemos ser espontáneos. No hemos alcanzado un plano superior. Si somos tan duros con nosotros mismos que somos hipercríticos con nosotros mismos y con nuestros seres queridos, es probable que debamos aflojar nuestra definición de sobriedad, vivir en la solución. Los límites saludables son objetivos móviles. ¿Puede un vegano comerse una barra de chocolate sin sentirse un fraude? Solo el individuo puede juzgar. Si gastamos compulsivamente, podemos ir a almorzar sin programarlo a un buen restaurante con un viejo amigo con el que nos hemos topado inesperadamente. Eso depende de nuestros resultados individuales. Hay una gran variedad de opciones para esta situación. Dentro de nuestros valores existen tanto restricciones como libertades. La sobriedad no es un castigo por admitir que somos adictos. Las reglas están destinadas a romperse es un lema para vivir. Las metas reglas, son reglas sobre reglas, cuando y cómo deben usarse, así como quién puede romperlas y cuándo. Por ejemplo, después de que un padre le haya dicho que no mienta nunca, un niño es testigo de cómo el padre le dice no tengo dinero a un mendigo. Fuera del hogar, mentir a las personas sin hogar es una excepción a la honestidad rigurosa que se espera de los demás en el hogar. Con el tiempo, sabemos intuitivamente cuando no es gran problema romper una regla. Un adicto a las drogas vegano que consume productos lácteos está muy lejos de un desliz de heroína. Sin embargo, no podemos esperar ni exigir que otros se adhieran a nuestra interpretación de que reglas son sagradas y cuándo y cómo se pueden romper otras reglas. Podemos sentir que no hemos hecho nada malo, pero nadie puede confiar en nosotros. ¿Tengo reglas y límites en mi vida? ¿Son buenos para mí? ¿Qué pasa cuando los adapto? ¿Qué pasa cuando los rompo? ¿Cómo me siento? ¿Cómo reacciono? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias?